Ya lanzamos a la calle la rifa anual, como todos los años, con muchos premios, con el almanaque tradicional que va de obsequio, así que bueno, contentos de poder nuevamente contar con los vecinos para seguir con esta obra. Así que bueno, quién mejor que nuestro coordinador que está al frente de esto, que es Flavio Villarreal, quien les va a presentar y cómo es los premios y todo, porque bueno, como todos decimos, zapatero tu zapato, así que acá lo tenemos a Flavio para que les comente mejor. Bueno, que ya hace tiempo además que vienen impulsando esta rifa, ¿verdad? Sí, primero habíamos empezado con los bonitos colaboración, pero después decidimos hacer la rifa porque tuvimos la mala experiencia de que nos han trocado, han hecho bonos espejos como quien se dice y bueno, para no defraudar a la gente y que la plata llegue verdaderamente, decidimos que un membro de comisión se haga cargo y bueno, por eso ya hace tres años que Flavio está con este tema. Así que bueno, esperando contar con los vecinos nuevamente como todos los años. Realmente para nosotros es muy importante porque yo digo, toda institución que quiera hacer algo sin plata es muy difícil. Entonces bueno, nosotros hoy estamos lanzando ya la campañita de 19-20, vamos a tener una rifa que el formato es muy similar a todos los años, son mil números nada más. Tenemos series de un número de dos, de tres y de cinco, o sea que en total van a ser 650 personas que participen. Estamos entregando un almanaquito que ya los veremos en imagen, que es gratuito. Igual le comunicamos a la gente que nosotros vamos a ser cuatro personas que estamos destinados a esto. El almanaque tiene todos los teléfonos de la institución por cualquier duda. La verdad que bueno, ya nos estaban llamando a ver cuándo salíamos y está muy lindo. Está bueno aparte que se comuniquen con nosotros ante cualquier duda porque es la forma de cuidarnos también que tiene la gente en la calle. Y bueno, la rifa como tenemos de diferentes números, tenemos diferentes valores. Este año van a salir seis cuotitas y bueno, en base al año pasado nos fue muy bien, que es lindo para nosotros porque es un reconocimiento a toda la obra que se hace y esto se hace mucho pulmón también. Así que bueno, ya estamos en la calle, así que esperamos que tengamos la misma repercusión que el año pasado. Bueno, son seis cuotas para los que ellos quieran el total de hacerlo en cuotas. Hay quienes puedan hacerlo en efectivo aprovechando ahora que viene la temporada. Tal cual, tal cual, porque tenemos el primer contado que vamos a tener que es de 20.000 pesos lo tenemos en enero y el segundo contado en marzo. Después tenemos un vinguito semanal que está impreso atrás de la rifa. Aquellos que lo completen serán acreedores a 3.000 pesos y después todos los sábados tenemos electrodomésticos, mini pimer, exprimidores, balancitas electrónicas y el último sábado de cada mes tenemos un LED de 32. En el mismo almanaque tenemos varios de los ganadores del año pasado, que los hicimos famosos, que ya están saliendo y recorriendo las calles. Y después, bueno, tenemos el premio final, que son 150.000 pesos, segundo una motito, 110 y tercero un LED de 43.